Bueno, ahora sí ya estamos aquí. Perdón, ha sido una mañana con muchos imprevistos. Vamos a iniciar el espacio, francamente, dentro de la revista de La Una, que en la verdad es que se encuentra conmigo, para hacer una entrevista, una entrevista por Skype con un artista, ¿no? Tenemos... Este es el coordinador del Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente. Él se llama Cristian Calónico. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Buenas tardes, Cristian. Qué bueno que nos has esperado en esta dificultad técnica. Bueno, este encuentro tiene una característica. Me gustaría que nos dijeras a qué se refiere esto contra el silencio todas las voces. Mira, ese no parece difícil porque cuando nosotros creamos esta idea, que fue en el año 1999, pues había muy pocos espacios para la difusión de documentales con temática social. Entonces, era el momento de los festejos de cambio de siglo, de cambio de milenio, y todos tenían un tono muy mercantil desde nuestro punto de vista, y entonces decidimos hacer como un festejo alternativo. Y a la vez ese festejo tenía la función de abrir un espacio para la difusión de este tipo de materiales que difícilmente se podían ver ni en la televisión comercial ni en el cine comercial. Entonces, de ahí surge el nombre, ¿no? Contra este silencio al que tienen, en el que se encuentran estos materiales, bueno, entonces vamos a crear un espacio donde se puedan expresar y donde la gente los pueda ver. Un poco esa es la idea del nombre. Y bueno, ahora... ¿Muchas? Sí, perdón. No, que mucha gente dice que lo mejor que tenemos es el nombre, ¿no? Porque es un nombre muy fuerte. Muy sonoro, sí. Sonoro y que a nadie se le olvida. Claro. Y hay participación muy importante de videastas de todo el mundo. Pues, como es un encuentro hispanoamericano, en esta ocasión tuvimos participación de 43 países, ¿no? Que rebasa la región que podríamos denominar hispanoamericana, porque también nos llegaron de otras regiones, por ejemplo, de Europa, de África, de Asia. En esta ocasión nos llegaron documentales de países que nunca habíamos pensado. Entonces, bueno, fueron 43 países los que están participando ahora. Creo que es el encuentro en donde más países y más documentales nos han llegado. Pero la temática se sostiene, o sea, todos los trabajos se mantienen con el mismo espíritu original. ¿Cristian? Digamos que hay unas temáticas como son la de movimientos sociales y organización ciudadana, derechos humanos, mujeres, indígenas, medio ambiente de desarrollo sustentable y fronteras, migraciones y exilios, que son las temáticas que tenemos desde que iniciamos el proyecto hace 17 años, ¿no? Y que yo digo que continúan y se siguen haciendo documentales sobre esos temas, porque son problemáticas que siguen existiendo en la sociedad, ¿no? Sigue existiendo violación a los derechos humanos, sigue existiendo... Creo que incluso más... ...en las comunidades indígenas... ¿Qué, perdón? Creo que incluso más este tipo de manifestaciones. O más, sigue habiendo una destrucción del medio ambiente, las mujeres siguen teniendo... No hemos logrado la equidad de género en muchos aspectos, ¿no? Sigue siendo una lucha de las mujeres. Y bueno, ya hay movimientos sociales, porque pues tenemos unas sociedades cada vez más polarizadas, ¿no? Entre unos poquitos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Y pues eso genera una serie de problemas sociales que se siguen manifestando, se ven, se reflejan en la sociedad, y hay gente que sigue protestando y luchando porque eso cambia, ¿no? Entonces, bueno, esas siguen. Y hay otras temáticas como la de una categoría que vimos hace algunos festivales, que es la de Vida Cotidiana y Cambio Social, porque nos dimos cuenta que estaba cambiando la mirada de los realizadores hacia problemáticas más que tenían que ver con el entorno de los individuos y no los grandes problemas sociales, ¿no? Entonces era como al revés. En vez de que la gran movilización o la gran protesta o la gran organización refleje una problemática social, es verla a través de la vida cotidiana del individuo, lo cual me parece bien interesante, como un cambio de perspectiva de los realizadores. Y luego en el festival pasado nos empezaron a llegar muchos documentales que trataban cómo el arte y la cultura puede ayudar a mejorar nuestras sociedades, ¿no? Puede ayudar en la prevención de muchas problemáticas, por ejemplo, entre los jóvenes, o puede ayudar a restaurar el tejido social en sociedades que ya han sido muy golpeadas, como algunas zonas de nuestro país y de otros lados del mundo. Y decidimos abrir una categoría que tratara todas estas temáticas de arte y cultura como una forma de contribuir a la solución de problemáticas sociales. Y no nos equivocamos porque cuando decidimos abrirlo es porque nos habían llegado 50 documentales con esa temática y ahora nos llegaron cerca de 100 documentales con esa temática. Bueno, creo que alguna de las cosas más interesantes es la red que han tejido para exhibir estos documentales. Tengo entendido que participan en el encuentro más de 100 sedes. Sí, estamos hablando de aproximadamente 120 sedes. 48 están fuera de la Ciudad de México y más de 60 aquí en la Ciudad de México. Es algo que nosotros hemos hecho festival tras festival, tratar de descentralizar este asunto. En este país tan centralizado, bueno, en la Ciudad de México y en otras grandes ciudades, creo que una labor que tenemos que hacer es descentralizar este asunto. Nosotros no trabajamos con cadenas comerciales, sino más bien acudimos a personas como instituciones como ustedes, a centros culturales, universidades, espacios que proyectan cine de otra manera. Y entonces es la red que hemos tejido, ¿no? Entonces creo que ahora nunca habíamos tenido tantas sedes en provincia. Lo más que habíamos tenido eran 30, ahora tenemos 48. Entonces, bueno, estamos muy contentos por la respuesta y, bueno, pues esperemos que todo salga bien a partir del viernes. ¿Estarán en Guanajuato, Cristian? ¿Tienen sede en Guanajuato? Sí, vamos. En Guanajuato estamos en varios lugares, ¿no? Estamos en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato, en el Cine Martes de Terraza, que está en León, Guanajuato, en el Centro de Investigaciones Matemáticas, que también está en la ciudad de Guanajuato, en la Universidad de Celaya, que está en Celaya, y en el Cortocinema de la Universidad de la Salle, Bajío, ¿no? Entonces esa está en León, Guanajuato. Entonces prácticamente estamos en tres, pues creo que las tres más grandes ciudades de Guanajuato, ¿no? Ahí vamos a tener presencia y ojalá, pues en el siguiente encuentro, en el décimo, logremos llegar a más sedes, pues en todos los estados y en Guanajuato en específico. ¿Y será la misma programación en todas las sedes o cómo lo han distribuido? No, nosotros tenemos un proceso, ¿no? Nosotros nos llegaron más de 700 documentales, esos pasan a un proceso de selección. Ahora fueron seleccionados más o menos 130 documentales, si mal no me acuerdo, y esos 130 documentales que fueron seleccionados y que ya partimos de que son lo mejor que nos llegó, se los enviamos a las sedes para que ellas escojan su programación, ¿no? Por ejemplo, si en alguna sede tienen más interés por cuestiones de género, bueno, entonces escogerán documentales de mujeres, ¿no? Si en otra tienen más preocupación sobre los derechos humanos, escogerán documentales sobre derechos humanos. Entonces cada sede, digamos, fue la que armó su programación de acuerdo a los intereses propios de la gente a la que tiene acceso, de sus estudiantes en el caso de las universidades, en fin. Pero nosotros nada más les presentamos la propuesta general de documentales que pasaron a concurso y ellos ya escogieron y armaron su programación. Parece ser que es el festival de cine más democrático del mundo, Cristian. Pues no sé si será más democrático, pero sí tratamos de ser bastante horizontales, de ser incluyentes, de... No sé, sí tenemos características diferentes a otros documentales, ¿no? No se cobra, por ejemplo, en una de las actividades que hacemos se cobra. Tratamos de llegar a espacios donde nadie llega, ¿no? No tenemos alianzas con cines comerciales, sino sucede todo en espacios culturales que no pertenecen a los espacios tradicionales de cultura, ¿no? Sino que llegan a otro tipo de público. Y es lo que nosotros tratamos de hacer porque... Pues creemos que hay que dar más opciones a todo mundo, ¿no? Todo mundo tiene que tener una cultura audiovisual más amplia que la que nos permite la televisión comercial y el cine comercial. Y creemos que en esa medida la gente tendrá otros puntos de vista y este país será mejor, ¿no? Creemos que es la manera en que nosotros contribuimos a que este país pueda mejorar muchos o superar muchos de los problemas que tiene. Me imagino que en ese sentido uno de los mayores retos que tienen es la autogestión, la posibilidad de darle a esto continuidad, de sostenerse. Pues mira, cada dos años sufrimos mucho por la cuestión de los recursos, por los apoyos. Generalmente son de instituciones públicas. O sea, este proyecto existe gracias a los apoyos públicos, pero cada vez nos cuesta más trabajo, ¿no? Pero bueno, pues ahí seguimos en la lucha. Ya llevamos 17 años en esto, nueve encuentros, y bueno, vamos a ver hasta dónde nos dan las fuerzas y las ganas de seguir haciéndolo. Pero bueno, yo creo que continuaremos. ¿En dónde podemos revisar la programación de cada una de las sedes? ¿En alguna página? ¿Facebook? No sé. Nuestra página que es www.contraelsilencio.org. Ahí viene toda la programación de todas las sedes y bueno, también en Facebook. Pues yo no soy, como verán, el pelo blanco, no soy de las nuevas generaciones que manejan las redes sociales a la perfección. Soy como de otra generación. Pero bueno, sí tenemos las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, pero no es un lenguaje que yo domine y no me lo sé, pues, de memoria. Pero si entran a la página y encontrarán el nombre de nuestras redes sociales, que una es Contra el Silencio, y en Twitter, no me acuerdo, hashtag creo que también Contra el Silencio. Estaremos muy atentos a cómo se da esto aquí en Guanajuato también y cómo responde la gente, Cristian. Pues yo espero que todo salga muy bien y bueno, pues ahí tendremos una evaluación ya pasado el 15 de abril, podremos tener una evaluación de cómo funcionó en todas las sedes, pero la experiencia nos dice que donde mejor funciona Contra el Silencio a todas las voces es en las sedes fuera de la Ciudad de México. Esa es la experiencia. O sea, yo no sé si es por el exceso de la oferta cultural que hay en la Ciudad de México, sino lo que implica trasladarse de un lugar a otro en esta ciudad, que cada vez se vuelve más difícil. No sé, habría que buscar muchas explicaciones. Yo creo que es multifactorial el por qué sucede esto, pero en provincia funcionan muy bien las exhibiciones de Contra el Silencio. Todas las voces, depende de las sedes, hay sedes que ponen mucho empeño, que organizan mesas redondas, que hacen conferencias de prensa, en fin. Hay otras sedes que no hacen todo esto, pero también tienen un público cautivo, pero bueno, siempre ha funcionado mejor allá, acá en la ciudad. Ahora, ¿el encuentro no es competitivo? ¿No hay una premiación de algunos de los cortos, de los documentales? Sí, es competitivo, convocamos en ocho categorías diferentes, y en cada categoría damos un premio de 3 mil dólares. La ceremonia de premiación y clausura del evento será el viernes 15 a las 7 de la noche en el claustro de Sor Juana, y después el sábado y domingo aquí en tres espacios, cuatro espacios diferentes, que son nuestras sedes principales, se pasan los documentales que ganaron, y espero que las sedes de provincia también nos pidan posteriormente hacer una muestra de los documentales ganadores. Sería muy bueno. Muchísimas gracias, Cristian. Y mucho éxito. No, pues gracias a ustedes por el espacio, y esperamos seguir compartiendo cosas con ustedes, que nos vuelvan a invitar. Con mucho gusto, permanentemente. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Contra el silencio todas las voces de este festival de documentales. Entonces, un rápido recuento. ¿En Guanajuato va a estar en la universidad? ¿En el cine club? Aquí en la sede del foro, que es donde es los martes de terraza, que se proyecta al aire libre. Pero en Guanajuato, capital, ¿no? En Guanajuato, sí, en el cine club. YouTube, en el CIMAT, en la salle que tiene también un festival, un espacio para cortos, la salle Bajío. En la Universidad de Celaya también. Y la Universidad de Celaya. Y habló de otro espacio alternativo también aquí en León. O supe cuál. No recuerdo. Ah, no, creo que fue lo del martes de terraza. Martes de terraza, que es la Universidad de Guanajuato. Para que estén atentos, ahí estaba la página, y seguramente si buscan en Facebook, Contra el silencio, encontrarán también más información, porque, bueno, la programación es distinta en cada sede. Muchas gracias, Kenia. Gracias, hasta mañana. ¿Qué voy a continuar? Perdimos un poco de tiempo, pero vamos a tratar de recuperarlo. Tenemos algunas entrevistas y tenemos información. Regreso.